Nos encontramos en línea ya con nuestro primer invitado. Hoy les decíamos en la introducción del programa que estamos muy contentos, que es la primera vez que tenemos contacto con un profesional de la Administración de Condominios de Uruguay y sé que vamos a tener un programa interesante. Vamos a poder conversar y compartir la experiencia. Nuestro invitado a la mañana de hoy es el señor Abril Pérez Alves, explorador inmobiliario, trazador de muebles, pelito trazador. Realmente el currículo es muy extenso para compartir con todos ustedes. Lo que sí les queremos decir es que es un especialista en administración no solamente de condominios sino también de arrendamiento. Es un socio de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya y de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Uruguay. Además de eso, Abril Pérez Alves es docente, es formador de comunidades y administradores de la propiedad horizontal y ha tenido algunas, lo que ellos llaman disertaciones para nosotros, presentaciones en seminarios y en eventos relacionados con la propiedad horizontal. Muy buenos días, Abril, para todo el equipo de MiCondominio.com. Es un verdadero placer tenerte esta mañana hoy aquí con nosotros. Hola, un gusto poder estar en contacto con colegas administradores de Iberoamérica y además humanos latinoamericanos. Esperemos que podamos hacer un intercambio de ideas y materiales aprovechoso para todos y bueno, siempre es un gusto compartir y conocer gente. Para lo que pueda, digamos, comentar y contestar las interrogantes que tengan, estoy a la suerte. Así es. Mira, Abril, nosotros compartimos un grupo de Iberoamérica que siempre estamos conversando y una de tus primeras iniciativas fue ¿qué tal si compartimos las legislaciones? Vamos a compartir materiales. Pues a mí me pareció genial, ojalá con el tiempo pueda ir cobrando forma en todo el grupo, pero quise tomarte la palabra para conocerme la línea, cómo funciona el sistema de propiedad horizontal en Uruguay. ¿Cómo se llama la ley? Vamos a empezar por eso. ¿Cuál es el nombre que ustedes le dan a la ley? Ahí vamos. A ver, primero habría que destacar o mencionar un poco el contexto nuestro, ¿no? Nosotros, digamos, somos un país pequeño, estamos en el cono sur, en superficie no muy grande, y tenemos una población de tres millones y medio de personas aproximadamente, de los cuales casi la mitad viven en Montevideo, que es nuestra capital, y el resto en 19 departamentos o provincias, de las cuales la más poblada de repente serían Canelones y Maldonado, que son costa del río y zonas turísticas. Me refiero al tema de la población porque lo que quiero decir es que no tenemos condominios enormes, enormes, o sea, tenemos, más bien acá se les denomina edificios, se les dice, y son, digamos, yo que sé, desde, podemos tener propiedad horizontal de edificios desde cuatro apartamentos, diría que desde dos apartamentos, porque de repente hay gente que toma una vivienda antigua de 90 años, entonces la convierten en dos o cuatro apartamentos, ya la hacen propiedad horizontal y las comercializan de a una, y podemos llegar a tener de repente edificios de hasta 200, más bien eso en Punta del Este, en Maldonado, algún edificio de 200, 200 apartamentos, que sería el máximo. Después, normal en Montevideo estamos hablando de edificios de, yo decía, 150 apartamentos, y algunos condominios que tienen varias torres, de repente hasta 10 torres a la vez, ya hablando también de 300, 500 apartamentos. O sea, me refiero a que no hay edificios enormes, enormes, o condominios que tengan cientos de cientos de apartamentos, o sea, hay algunos, pero no es lo común, me refiero. Entonces, la ley de propiedad horizontal nuestra, se llama ley de propiedad horizontal, o se la denomina ley de propiedad horizontal, es del año 1946, terminada la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, al año siguiente. Una de las críticas que se le hace a esa ley es que, como en esa época no teníamos inflación en Uruguay, no previó sanciones o multas o recargos, o sea, al no haber inflación, el peso uruguayo valía, estaba a la par del dólar o de la libra esterlina en ese momento, entonces, para la falta de pago, el plazo no previó las multas, recargos o intereses. Después se fueron dando leyes modificativas de la original, o sea, o complementarias, más bien porque no la han modificado del todo, sino que han ido cambiando algunos, actualizando algunos artículos e innovando en algunas otras cosas. Eso es lo que nos mantiene bastante actualizados. Lo que no hemos llegado es a tener una ley que establezca las asambleas virtuales. O sea, ese fue un defecto, un debe que hemos tenido, que se han hecho, a consecuencia de la pandemia, en 2020, 2021, se han hecho asambleas virtuales, en tanto no las impugne o no anuncie algún copropietario que las va a impugnar por ilegales. Inclusive se presentó un proyecto, al Parlamento, un proyecto de ley para legalizar las asambleas virtuales y no hemos logrado que se esté aprobado. Entonces, las asambleas virtuales se han hecho, se están haciendo, pero en tanto no se opongan copropietarios. Y en el año 2018 se sacó una ley, o sea, se promulgó una ley con respecto a las multas y recargos que se debían aplicar para quien no paga en plazo. Y al no previo la ley del año 1946 y las posteriores, se sacó una ley de un solo artículo en el año 2018 que establece un sistema de reajuste, digamos, de las sumas no pagadas y un interés de un 12% anual. O sea, el reajuste primero y después el interés del 12%. Lo cual, en tanto la inflación sea baja, no es algo exagerado. El tema sería que cuando hay una inflación alta, entonces ahí sería más adecuado para que los deudores, digamos, tomen sus previsiones para en plazo. Mira, Lili, de verdad que bueno, un resumen bastante breve, bastante conciso, pero fíjate que vemos muchas similitudes con Venezuela, ¿no? Bueno, nuestra ley es del 58, pero a diferencia de ustedes, jamás se ha hecho ninguna modificación. Y bueno, ya tú debes saber y debes conocer los índices inflacionarios que hemos alcanzado en nuestro país, donde un 12% anual de interés es una tontería, realmente no le hace peso, ¿no? Y tampoco tenemos la posibilidad de crear multas ni suspender servicios o suspender los accesos automáticos a las viviendas, ¿no? Tenemos esa, el administrador se encuentra con una gran camisa de fuerza al momento de cobrar los gastos comunes o las expensas, como llaman en otro país. Y lo mismo ocurre con el tema de las asambleas virtuales. No tenemos un marco legal dentro del cual se puedan desarrollar. Por lo tanto, la ley dice que las asambleas no pueden ser presenciales. Entonces, lo que la ley no, precisamente, no prohíba, pues, se presume que está permitido. Ah, iba. Y bueno, este, estamos esperando que mejor salga una sentencia, el Tribunal Supremo diga cuál debe ser el mecanismo, porque por lo pronto se le da a los condóminos, a la comunidad, que pueda reglamentar sus propios procesos consultivos, ¿no? Ahora, en cuanto a la administración, Abril, ¿cómo está conformada? ¿Hay una comunidad de copropietarios, un ente organizativo, una junta, como llamamos acá, junta de condominio, administración y comunidad, que los tres hacen, la comparten? ¿Cómo es en Uruguay? Con respecto a lo que decías recién, del tema de las leyes que no están prohibidas legalmente, bueno, la ley nuestra, la ley de propiedad horizontal, o ley madre, como se le dice, propiedad horizontal, que fue modificada en algunos de los artículos, justamente con respecto a la comparecencia en asambleas, etc., no dice preceptivamente que la asistencia deba ser personal, porque en el momento que se da la representación con una carta de representación, entonces, digo, desde el momento, ahí hubo una especie de división entre los practicantes, acá la propiedad horizontal, que algunos decían que no era necesario presentar, los que me incluyo, que no era necesario presentar proyectos para que se legalizara la asamblea virtual desde el momento que no estaba prohibido por ley, o la ley habla de comparecencia, pero no dice presencial, entonces, piden, desde que es virtual, el tema fue que hubo, digamos, una mayoría que entendió que era mejor dar una protección legal, presentaron el proyecto, con lo cual, en mi opinión personal, estamos reconociendo que las asambleas virtuales no tienen marco legal, como decías tú, en el momento que presentás un proyecto, los representantes, los administradores presentan un proyecto pidiendo que la legalicen, estás diciendo, esto no es legal. Es legal, claro. Entonces, igual se están realizando, como decía, así, utilizándolas, en la medida que no se impugnen, o sea, con determinadas pautas, como por ejemplo, grabar la reunión virtual, después hacerla certificar por un escribano, etc., entonces, con eso se le da un mayor respaldo para que no sea impugnada, disculpa, un poco eso. Ahora, con respecto a cómo funciona acá, con dominio, digamos, tenemos el tema del principio jerarquía, las normas, o sea, que debemos aplicar, que yo creo que lo utilizamos en todos los países, o sea, en primer término tenemos la CUP y la Constitución, después las leyes, después irían los reglamentos en materia de propiedad y central, después los reglamentos con propiedad y después los reglamentos internos o actas de asamblea. Para mí un reglamento interno tiene la misma validez que un acta de asamblea, porque en definitiva el reglamento interno se adopta por resolución de asamblea. Entonces, la ley prevé, las leyes, o sea, la ley y sus modificativas prevén determinadas cosas, pero dejan liberado en materia de reglamento con propiedad otras. Entonces, son generalmente los reglamentos de propiedad los que establecen las comisiones directivas, cómo funcionan, se les dice a veces comisiones directivas o comisión administradora. Entonces, queda el proyecto o el estándar de decir, por ejemplo, tiene un presidente, un secretario, un tesorero. Lo que sí surge de la ley es que los edificios son administrados por la asamblea de copropietarios y el administrador. Entonces, se entiende que la comisión directiva o comisión administradora es un intermediario entre la asamblea general de copropietarios y el administrador. O sea, que no resuelven, o sea, no pueden resolver por sí mismos. Desde el momento que se entiende que es la asamblea de copropietarios la que administra el edificio. O sea, en definitiva, son una especie de representantes o mandatarios de la asamblea, con un cierto margen discrecional como para hacer cosas razonables. Ahora, fíjate, Abril, desde tu percepción, ¿tiene mayor peso el administrador que esa comisión? ¿O están en igualdad de condiciones y la máxima autoridad siempre la va a conservar la comunidad de copropietarios? Yo entiendo personalmente, digo, porque esto es un poco como el derecho, siempre hay dos campanas y uno se entiende de una cosa y de otra. Y además se hacen muchas consultas acá en los colegios, entonces hay una doctrina, digamos, opiniones de los abogados, de los profesionales en la materia, y después también hay sentencias de los jueces. Yo entiendo personalmente que administra, perdón, como decíamos, la asamblea de copropietarios es el órgano máximo, es el que resuelve todo, el administrador es por ley, es el representante legal de la copropiedad. Pero yo entiendo que no puede exceder el mandato de una asamblea. Y además hay cosas que son razonables que el administrador debe recurrir a la asamblea. A modo de ejemplo, hace poco nos consultaban unos colegas de un edificio donde, entre comisión directiva y administrador, contrataron a una empresa para hacer una impermeabilización de la azotea de 27 mil dólares. Digo, ni siquiera pasó por la asamblea de copropietarios. Entonces, yo personalmente hubiera citado una asamblea copropietarios para que resolviera eso, y con varios presupuestos. Y ahí estaban decidiendo entre un administrador y los directivos, una impermeabilización, reitero, con un controlado de dinero, sin respaldo de la asamblea, y aparentemente sin otros presupuestos. Sin respaldo de lo que van a pagar, ¿no? Porque en fin, el dinero va a salir en los bolsillos de ellos. Claro, sin una resolución de asamblea que los respalde, que diga, bueno, esto está bien hecho. Entonces, como que hay que tener un criterio de razonabilidad, decir, bueno, si hay una urgencia, una emergencia, una rotura de algo, y el precio es razonable, yo entiendo que ahí es discrecional de comisión directiva y administrador mandarlo a hacer y pagarlo. Después, debida entre entes, sujeto a una información, una rendición de cuentas a la asamblea, teniendo presupuestos, informes, etcétera. Digo, lo que no podemos hacer es que se nos ocurra lo que sea, y hacerlo que no sea razonable y sin presupuestos a la vida. Mira, Abril, me gustaría preguntarte tres cosas, porque nosotros en Venezuela estamos en proceso de organizarnos gremialmente, ¿no? No solamente los administradores, sino todos los profesionales que se desempeñan al servicio de la propiedad horizontal. Tres preguntas que me gustaría que pudieras responderme brevemente. La primera de ellos es si, para Uruguay, la administración de condominios es una profesionalización. Se rige por alguna ley o cualquier persona puede dedicarse a la administración de condominios una vez que se forme y se certifique como tal. Es necesaria la certificación o cualquiera puede hacerlo. En segundo lugar, si ustedes están conformados en gremios en la capital de Uruguay o tienen alguna organización que los agrupe. Y la tercera es si el Estado les solicita a ustedes algún tipo de permiso para funcionar, como ocurre en Argentina, en Buenos Aires, ¿no? Ahí va. Bueno, a ver. Primero, en Uruguay tenemos dos carreras que son con respecto a las oficiales, vamos a ser claros, con respecto a la parte inmobiliaria. Una es la de rematador público. Yo soy rematador público también. Que tiene una ley, que es la ley 15.508, que establece que para ser rematador se debe hacer el curso oficial. Entonces, se hace el curso, es un curso de dos años en un instituto oficial que se llama UTU, o se llamaba, cambió el nombre, Universidad de Trabajo de Uruguay. No es una carrera profesional porque no tiene la carga horaria de una carrera profesional. Entonces, porque es un curso de dos años. Una carrera de dos años. También está la carrera de operador inmobiliario en la UTU, que también son dos años. El tema es que de operador inmobiliario no hay una ley que lo establezca como obligatorio. Entonces, el primer año es un año base. Común para rematador y operador. Y el segundo, entonces, uno puede elegirlo por rematador o por operador. El que elige rematador va a obtener una matrícula de término de esa carrera, va a obtener una matrícula, un registro, que lo habilita a trabajar exclusivamente como rematador. Ningún otro que no tenga el título rematador puede actuar rematador en Uruguay. El operador inmobiliario, como no se logró la promulgación de la ley, no hay una matrícula de operador, de corredor. Entonces, y bueno, y además los rematadores, como los remates oficiales no son muy numerosos, entonces la mayor parte de los rematadores terminan operando como inmobiliarios. Y inmobiliarios, los que hacen el curso, ahora también está el tema de lo que decías tú, o sea, no hay una ley preceptiva, no fue promulgada la ley del operador inmobiliario, entonces de inmobiliario trabaja cualquiera. Que tenga empresa, abren una empresa en la dirección general y positiva y en el Banco de Presión Social, y actúan como inmobiliarios. Tampoco, digamos, oficialmente deberían constituirse como empresa. El tema es que no lo hacen y entonces trabajan de inmobiliario, gente que ha quedado sin trabajo, hasta inclusive algún personal dependiente de edificios de propiedad horizontal terminan intermediando en la actividad inmobiliaria, en alquileres, ventas, sin, digamos, tener empresa y sin hacer los aportes correspondientes. O sea, lo que sí se logró en materia propiedad horizontal fue, hay un gremio que se llama, o sea, no hay, perdón, no hay una colegiación obligatoria. O sea, si bien está en materia de rematadores la matrícula rematador, quien quiere se afilia al gremio de la Asociación Nacional de Rematadores y quien no, no lo hace. Pero no hay una colegiación obligatoria quien no esté en colegio no puede ejercer. Entonces, en rematadores hay un gremio, en inmobiliarios hay varios, por ejemplo, Cámara Inmobiliaria Uruguaya, Asociación de Asociación de Asociaciones Inmobiliarios, y tenemos un gremio de los administradores que se llama Colegio de Administradores de Propiedad Horizontal, C-A-P-H. También es voluntario, o sea, quien quiere se afilia y quien no quiere no. Lo que tiene de bueno la afiliación gremial es la información constante de la normativa, poder trabajar en cooperación con colegas, intercambiar información, experiencias, socializar con los colegas y que nos terminamos convirtiendo en amigos y a pesar de que somos competencia, solemos, es común y es muy generalizado ayudarnos entre nosotros, intercambiar información, hacer encuentros, etc. Entonces, está bueno estar gremiado. Lo que sí logró el Colegio de Administradores de Propiedad Horizontal hace unos años fue que dentro del Ministerio de Trabajo logró que se emitiera una norma estable que para poder administrar edificios hay que inscribirse en ese registro y aportar 10 URs al año. O sea, hay que hacer una aportación anual de 10 URs para poder administrar edificios. La consecuencia de no estar en ese registro y hacer el aporte anual es que entonces el administrador no puede registrar el edificio a nombre suyo en BPS y DGI. Y al no registrarlo, no podría emitir novenas para los empleados del edificio y no puede hacerle los aportes al BPS. Y también podría inscribir obras, por ejemplo, fachadas, sotea, lo que sea, a nombre del edificio si uno no tiene inscrito el edificio. El tema es que también hay muchos edificios que no tienen personal y cuando hacen obras... Oye, es interesante, Abril. Mira, él... Sí. Sí, sí. Hola, Abril. Y quiero comprometerte públicamente, esto es una tremenda obra de mi parte, pero me gustaría comprometerte públicamente para que hiciéramos una reunión con este gremio incipiente, este que estamos comenzando, muy grande, para compartir esta experiencia de Uruguay. Queremos saber qué pasa en el resto de nuestros países, porque va a ser contundente para la formación de nuestro propio gremio, ¿no? Y me encantaría que pudieras compartir tu experiencia con la red de administradores y profesionales de condominios de Venezuela. Ya hablaremos de eso y sé que va a ser muy beneficioso para todos. Ahora te quiero preguntar, Abril, ¿cuál es el reto más importante que tú consideras que tiene la administración de condominios o la propiedad horizontal, el gremio, perdón, el régimen, en tu país? ¿Cuál es el desafío más... o es el reto a futuro? ¿Del gremio, o sea, del colectivo de administradores? Sí, del colectivo de administradores y del mismo sistema de propiedad horizontal. Y yo entiendo que tendría que haber una carrera específica de administrador de propiedad horizontal y porque los operadores inmobiliarios, digamos, en la carrera de operador inmobiliario, la materia de administración de propiedades es una de las materias. Y si estudiamos un poco por analogía a lo que es en Argentina, se ve que hay cursos específicos de propiedad horizontal bastante amplios, con muchas materias. Entonces, creo que eso debería ser, y además para darle seriedad a esta profesión en todos nuestros países, debería haber una carrera específica de administración de propiedad horizontal con, por lo menos, un par de años de carga horaria, con varias materias, y sería importante, tanto para la capacitación de quien va a administrar, como para la salvaguarda o la seguridad de los administrados, de que algún profesional está haciendo el trabajo y no alguien que tomó ese trabajo porque no tenía otra cosa para hacer y que no se capacita. A ver, a modo, voy a dar un ejemplo muy específico y es de los dos ejemplos, voy a dar que son de los más comunes. La ley de propiedad horizontal nuestra, la del año 46, establece como seguros obligatorios para los edificios de propiedad horizontal el seguro incendio y el seguro accidentes de ascensores, de accidentes que puedan ocurrir en los ascensores. Nosotros tomamos hace pocos meses un edificio de una, no era administración, era un profesional que administraba un edificio, lo administró 40 años y nunca había contratado el seguro de ascensores y no lo conocía. O sea, desconocía que la ley establecía la obligatoriedad del contrato, perdón, del seguro de ascensores. Entonces, ese es uno y es un grave error porque puede ocurrir un accidente y después es responsable de todo el dominio. Y eso nos ha pasado en más de un edificio que hemos tomado, de que no había seguro de ascensores, en otro que no había ni siquiera seguro incendio, porque no lo conocían o no querían contarnos. Esa es una de las, digamos, de las formas más grandes y otra, la digo del otro punto de vista, con respecto al personal dependiente, acá hay una normativa especial, grupos y grupos en el Ministerio de Trabajo con colectivos, digamos, con negociación colectiva para el personal dependiente de los edificios de propiedad horizontal. Y el personal tiene un salario base y determinadas compensaciones por tareas que cumple. Y nos ha tocado reiterar, a veces, diría que eso es de lo más frecuente, inclusive que es el tema de los seguros, encontrarnos cuando tomamos un edificio que tiene personal y entramos a revisar los recibos de sueldo y hacer, como digo yo, una especie de radiografía, automografía de lo que es el edificio, preguntar, ¿este señor qué horario cumple? ¿Señor o señora? Dependiente, ¿qué horario cumple? ¿Qué tareas cumple? Y entonces entramos a, digamos, hacemos el esquema de lo que debería cobrar. Y de repente nos encontramos que no se está pagando X compensaciones, nunca se le pagaron, como por ejemplo la antigüedad, un 1% por año de antigüedad, la más común. Y entonces, digo, y se le están debiendo años de determinada compensación que no se le pagó. Y por el otro, para el otro extremo, para decirlo de alguna manera, nos encontramos que de repente tenemos porteros que cumplen determinadas tareas y se le están pagando tres compensaciones de más. O sea, se le están pagando a modo de ejemplo, déjenme ver, dos, tres, 200 dólares más por un mes, por lo menos 200 dólares más por mes de lo que se le debería pagar del salario. Entonces, digo, eso también es desconocimiento de quienes estaban administrando ahí a veces profesionales que no se mantienen actualizados ni informados y otras veces copropietarios, que es muy frecuente acá en Uruguay que administran copropietarios los edificios y entonces hasta que un día se cansan y dicen, bueno, yo ya administré 10 años y voy a contratar una administración profesional o el otro ejemplo es cuando tienen una empleada que les hacía la limpieza del edificio y la tuvieron 15 años y un día la señora dice me voy a jubilar, va al banco en previsión social y se encuentra que nunca le hicieron los aportes y no se los hicieron porque el edificio no estaba inscrito porque quien administraba era un copropietario entonces no hacía la nómina, no emitía la nómina, no le hacían los aportes y se encuentran con que le den 15 años de aportes a una empleada, la empleada se va a jubilar, el BPS le va a dar la cobertura y después va a reclamarse sino al edificio. Entonces digo, todo eso es lo que lleva a que administra cualquiera con buena voluntad pero con falta de conocimientos y de experiencia y bueno, ahí es donde surgen los errores. Así, bueno, muchas cosas que compartimos, Abril, ¿sabes? Hay muchas coincidencias y espero que esta conversación continúe por mucho tiempo más. Pero aquí en tiempo siempre la radio es implacable y nos dice que hay que terminar la conversación. Quiero agradecerte la gentileza que tuviste de darme toda la información sin conocerme para poder hacer este programa, este intercambio, este primer encuentro que espero que sea el primero de muchos y desde micondominio.com estamos totalmente abiertos desde el programa de radio y televisión y nuestro canal de YouTube ofrecértelo para que podamos compartir estos saberes que tanto nos interesan a todos los que vivimos en condominios en Iberoamérica. Es un gusto, un gran gusto haber compartido unos minutos con ustedes y un gran saludo al pueblo venezolano y bueno, nos mantenemos en contacto.